Como el hijo pródigo andaba por este mundo En trivialidades y placeres fanos Los falsos amigos pronto se marcharon Y la soledad mi vida entera entristeció Señor perdóname, solo contra ti pegué No merezco llamarme, hijo de un Dios tan bueno Líbrame de mis pecados, por favor acéptame Quiero volver a ser libre, sé que contigo me regocijaré